Decía mi difunta madre que de bien nacidos es el agradecido. Y quiero empezar con el capítulo de agradecimientos a todos, todos los que se han implicado en la confección de este catálogo de sueños que espero que se cumplan para nuestra ciudad. Desde luego es un compromiso, un contrato social el que vamos a establecer con todos y cada uno de los ciudadanos de Bilbao. Y además digo con todos, porque nosotros no vamos a mirar de quién vienen las propuestas, sino qué plantean para solucionar la vida de los ciudadanos de Bilbao. Mirad, el programa abierto lo constituyen directamente 140.000 bilbaños que han sido interpelados, 140.000, perdón, buzones interpelados de las que hemos recibido un retorno de 80 llamadas telefónicas, 1.120 correos electrónicos. Como os digo, hemos contestado a todos y cada uno de los ciudadanos que nos está llamando, nos está interpelando. Creo que ayer quedaban muy poquitos, que la semana que viene devolveremos. Por correo postal hemos recibido 1.070 aportaciones, que además las podemos demostrar con certificado postal. Aquí no hay trampa ni cartón, no se engaña nadie. Y 208 tweets a través de Twitter. Alguna aportación más nos ha llegado a través de Facebook. Hemos abierto todas las ventanas que podíamos abrir para que la gente llegase a nosotros. Mirad, conozco muy bien la ciudad en la que nos desenvolvemos porque soy un vecino más y no aspiro a ser un alcalde sin perder la condición de vecino que conoce perfectamente el ámbito en el que se desenvuelve. Y por lo tanto, esos 348.000 habitantes, yo les pongo cara y ojos. He recorrido los 40,65 kilómetros cuadrados que tiene nuestra ciudad, las 911 calles y parques y plazas que tenemos. Sé que en Bilbao llueve 128 días de media al año y que hace 20 grados de temperatura máxima y 9 grados de temperatura media mínima. También sé que las líneas de autobús son 35 y conozco perfectamente de dónde parten y hacia dónde van. Y por eso, por el conocimiento que tenemos de la ciudad, que es un conocimiento no del candidato alcalde, de Alfonso Gil, no. Es un conocimiento del Partido Socialista de Euskadi en Bilbao que tiene tradición histórica. Somos el primer partido de esta ciudad. El primero. No hubo otro antes que nosotros. No hemos faltado nunca las citas históricas que la gente nos ha requerido. No lo hicimos cuando la gente trabajaba en las minas sin ninguna posibilidad de sobrevivir más allá del trabajo. Y nosotros conseguimos que tuvieran una oportunidad para ser ciudadanos en su conjunto. Pudieran estudiar. Pudieran tener ciertos derechos. Allí estuvo nuestra gente, la gente del Partido Socialista. Y luego, a lo largo de la historia de esta ciudad, hemos implementado diferentes cuestiones que ahora las relataré. ¿Y qué veréis? Que han sido artífices de cambiar y de impulsar esa primera gran transformación que sufrió nuestra ciudad. Mirad, nosotros hicimos un plan general que hoy es muy premiado y que la gente se olvida. ¿Y quién lo inspiró? Fue un concejal socialista. Hicimos que el gran elemento transformador que se llama Bilbao Ría 2000 se pusiera en marcha y lo hicieron. Un concejal socialista. Y un ministro de un gobierno socialista. Y ambos fueron capaces de dejar discrepancias de otras instituciones que estaban gobernadas en aquel momento por el PNV. Y sentar las bases de este nuevo Bilbao que hoy disfrutamos. Reinventamos el Bilbo Bus. Trajimos a la ciudad de Bilbao el tranvía, el metro. Pusimos en marcha el servicio municipal de urgencias sociales. Y algo muy importante que no han sabido preservar. Dimos la palabra al conjunto de vecinos de Bilbao. No hicimos que la participación ciudadana fuera el gran valor del trabajo diario de la gente. Porque la gente quisimos que se involucrara de manera directa con las soluciones que se tenían que implementar. Y eso también lo hizo el Partido Socialista. Nosotros, en nuestras políticas, lo que queríamos generar es igualdad. Algo que con los diferentes gobiernos que hemos tenido posteriormente se ha quebrado, se ha truncado. Hoy tenemos políticas que precisamente atacan la columna vertebral de esto que os estoy diciendo. Que generan desiguales. Que quien más puede vive mejor. Y quien menos tiene queda abandonado a su suerte. Nosotros no podemos permitir esto. Hacemos, claro que hacemos. En esta legislatura, que va a acabar ahora, nosotros hemos implementado acuerdos presupuestarios con el gobierno municipal para preocuparnos por la realidad de la gente que peor lo ha pasado. Mirad, si hay planes de empleo que han tenido vocación y ambición, han sido porque nosotros los hemos puesto encima de la mesa y los hemos dotado de recursos. El año pasado pusimos dos millones y medio de euros encima de la mesa para hacer planes de empleo para que esa gente, esos 31.140 parados, no fueran abandonados a su suerte y les generamos, generemos nuevas oportunidades. Este año hemos implementado con 700.000 euros capítulos muy importantes que también generan empleo pero que revitalizan ciertas partes de nuestros barrios altos, los más olvidados para la gente y sobre todo para nuestra ciudad. Hemos mejorado con 1.700.000 euros la accesibilidad. Lo decía antes y lo digo ahora. Uno de cada tres ciudadanos de Bilbao es mayor de 60 años. Tenemos que adaptar esta ciudad para que esa gente no esté confinada en sus casas. Pueda hacerle una vida normalizada. Hay un barrio en Bilbao donde un ciudadano tiene que bajar 206 peldaños para ir a comprar el pan y si tiene 80 años y no tiene familia, ¿qué hacemos con ese ciudadano? Bueno, pues esa gente que tiene cara y ojos necesita de respuestas claras de este ayuntamiento y nosotros se las hemos dado y se las vamos a seguir dando. Rampas mecánicas y ascensores que se lo pregunten a los ciudadanos de Saspilanda en Zorroza de los que no se ha acordado nadie. ¿Dónde hemos puesto los euros, los socialistas? Les hemos facilitado un elemento que les haga conectar con el conjunto de la ciudad. Porque con Zorroza tenemos una gran deuda histórica de la que luego hablaré y que nosotros hemos sacado del cajón proyectos que tenían olvidados para construir ese nuevo Bilbao que antes os decía Diputación y Gobierno Vasco salvo cuando ha habido un Gobierno Socialista en el Gobierno Vasco han estado a espaldas de las realidades de la ciudad de Bilbao. Y lo peor es que cuando ha estado gobernada por el mismo partido se han olvidado de las prioridades de nuestra gente. El paro, el desempleo, los euros que se ponen encima de la mesa por las instituciones tienen que estar perfectamente coordinados para poder atajar el problema de verdad. Y si no es así estaremos fracasando no el Partido Socialista no el PNV no el conjunto de partidos estaremos fracasando los políticos que para eso nos pagan. Por lo tanto estamos en el capítulo de haremos eso es lo que hemos hecho nosotros hemos dibujado perfectamente cuál es el camino nosotros no nos escondemos detrás de siglas extrañas de agrupaciones electorales somos el Partido Socialista aquel que estuvo en las minas con la gente aquel que está hoy con los intereses de la gente y aquel que va a estar con lo que nos pide el conjunto de ciudadanos de Bilbao. Mirad nosotros tenemos que empujar un nuevo modelo tenemos ambición tenemos proyecto y tenemos gente y lo vamos a demostrar próximos días se van a reunir el conjunto de asambleas de Bilbao para decirnos cuál será el equipo que va a dirigir esta ciudad nosotros no salimos a perder no somos perdedores salimos a ganar tenemos vocación y ambición y sobre todo tenemos un proyecto ilusionante hecho por la gente es el proyecto socialista sí pero los redactores son los 348.000 habitantes y ciudadanos de Bilbao y eso nos hace muy fuertes muy grandes y en esa carga histórica es en la que estamos hoy no creáis que no está exenta de responsabilidad porque es una mochila que pesa mucho pero que vamos a llevar con orgullo y estoy convencido que a buen puerto en esa nueva transformación de Bilbao un Bilbao que hoy tiene una tasa de paro absolutamente desconocida un 21,23% una tasa de paro insufrible una tasa de paro que hace como decía antes que 4.633 chavales de menos de 30 años hayan abandonado nuestra ciudad se hayan ido que junto con la pirámide de población de envejecimiento que tenemos en ciertas estructuras nos hace una ciudad que si no le cambiamos el rumbo será una ciudad condenada al fracaso y no será el fracaso de las instituciones será el fracaso de un proyecto que yo creo que todavía puede crecer por lo tanto los 31.142 parados que sepan que nosotros les vamos a mirar de frente y vamos a abordar su problema el 90% de los afiliados a la seguridad social son del sector servicios son del sector servicios quedaros con esta cifra porque es muy importante cuando yo hablaba antes de fortalecer las estructuras de la ciudad en el ámbito económico era porque la primera industria de la ciudad hoy es el comercio y se han cerrado en el año 2013 1.366 comercios a lo largo y ancho de la ciudad cuestión que no nos podemos permitir tenemos que fortalecer ese sector como alma que tiene la ciudad el 45,53% de los parados que os digo tienen más de 45 años fijaros fijaros que cantidad de dramas cuando uno con más de 45 años se queda sin trabajo las posibilidades de empleabilidad son muy difíciles incluso en ciudades que tienen un motor económico muy potente por lo tanto tenemos que establecer soluciones a problemas concretos no lo podemos hacer de manera banal y con generalidades tenemos que establecer planes específicos para esas cuestiones la universidad tiene que latir mucho más de lo que late en nuestra ciudad vamos a hacer una fundación universitaria desde el ayuntamiento para colaborar con las universidades públicas y privadas y establecer así de verdad en Bilbao una buena estructura e infraestructura universitaria que nos ayude a latir más si cabe con ese corazón fundamental de jóvenes que son un baluarte para el conjunto de las estructuras de la ciudad y por lo tanto tenemos que hacer un cambio de modelo económico mirar en los años 70-80 Bilbao estaba lleno de chimeneas estaba lleno de trenes que pasaban por el centro de la ciudad todo eso desapareció hubo una recombresión industrial brutal que había que hacer porque teníamos que avanzar y algunos pensaron que el sector servicios iba a ser la panacea con eso solo íbamos a revitalizar la ciudad yo os garantizo una cosa es verdad que hemos tenido un motor y un efecto económico importante que viene de la mano de un símbolo que se llama Museo Guggenheim infraestructuras que nos han ayudado a ordenar y a coordinar los esfuerzos como el Metro Bilbao por cierto como os decía antes inspirada por un socialista puesta en marcha por un socialista pero que son dos efectos que han ido de la mano y que poco a poco han ido decreciendo en el ambiente de nuestra ciudad ese modelo económico basado exclusivamente en los servicios es evidente que no da más de sí y por eso nosotros planteamos cambiarlo radicalmente volvemos a resucitar la idea de que Bilbao sea una capital de industria eso sí no queremos la industria de altos hornos contaminante tampoco están ya implantadas en el conjunto de las ciudades de nuestro entorno necesitamos industria de alto valor añadido de I más D más I donde retengamos el talento de esos chavales que se han ido y si se puede que vengan más nosotros tenemos que ser los grandes recolectores del talento y con ese talento empujar con ese nuevo modelo económico hacia una ciudad distinta en la que convivan los servicios más potentes más fuertes y una ciudad industrial que nos empuje a tener un modelo económico mixto que nos haga crecer porque cuanto más empuje tenga el modelo económico más impuestos tendremos en el ayuntamiento y por lo tanto podremos redistribuir mejor nosotros tenemos que ver las capacidades que tenemos y las oportunidades que podemos generar mirar vivienda lo decía antes compromiso claro aquel ciudadano que hoy está la intemperie si el partido socialista gobierna la ciudad no lo estará no vamos a dejar a la gente abandonada a su suerte ¿por qué queremos tener nuevos recursos económicos? porque queremos que la gente que lo peor lo pasa no se quede abandonada a su suerte la cohesión social es fundamental en una ciudad como la nuestra y solo podremos crecer y hacer una ciudad más grande si la gente está amparada cuando lo pasa mal todos y cada uno de nosotros conocemos dramas nosotros en el ayuntamiento recibimos muchísima gente con auténticos problemas reales eso no puede pasar desapercibido para quien lidera sus soluciones que es el ayuntamiento y en el tema de la vivienda estamos ahora mismo con 8.000 demandantes de vivienda 8.000 y fijaros que paradoja 15.000 viviendas vacías ¿cuál es el problema? que las instituciones no estamos haciendo los deberes tenemos que coordinar oferta y demanda tenemos que favorecer el alquiler social tenemos que establecer energías en una misma dirección diputación foral de Vizcaya gobierno vasco y ayuntamiento de Bilbao por supuesto liderado por el ayuntamiento de Bilbao porque yo no seré un alcalde que se escude en la falta de competencias mientras haya un ciudadano con un problema yo estaré con él ante la posible solución y si es de otra institución seguiré estando con él nosotros lo decía antes somos el cambio fiable somos el cambio seguro con confianza no somos infalibles no aspiramos a tener la verdad absoluta no la vamos a tener pero sí la vamos a confeccionar en base a la voluntad de la gente porque preguntar es una de las cuestiones que hoy es fundamental para acertar en las zonas de nueva oportunidad cuando hablábamos del nuevo modelo económico como veréis en los medios de comunicación ahora mismo estamos trabajando en el ayuntamiento con el impulso del partido socialista a veces en solitario con el gobierno municipal de Zorrozaure o de Punta Zorroza Punta Zorroza es un proyecto que yo sí quiero hacer un punto y aparte aquí para que lo conozcáis de primera mano porque a veces en los medios de comunicación no sale suficientemente explicado mirad Punta Zorroza es un proyecto que tenía olvidado el gobierno del PNV en el cajón Punta Zorroza es un proyecto que nosotros sacamos de ese cajón y revitalizamos Punta Zorroza es ese ejemplo claro de que cuando uno pone a participar a la gente la gente pone soluciones encima de la mesa y además es que Zorroza es un barrio que físicamente está alejado del núcleo central de la ciudad y una de las maneras de cohesionar ese barrio con el conjunto de la ciudad es desarrollar esa parte de Punta Zorroza son cientos de miles de metros cuadrados en las que la industria tiene que tener un peso específico cada barrio de Bilbao como el conjunto de la ciudad tiene que tener posibilidades para vivir para trabajar y por qué no decirlo para divertirse eso es lo que quieren la gente corriente la gente humilde la gente como nosotros ¿qué quiere la gente? tener un empleo acabar teniendo una casa donde cobijarse y poder divertirse de vez en cuando y ahí hago una unión con el mundo de la cultura mirad hay miles de ciudadanos de Bilbao que quieren ir a la Riega y no pueden ahí va una propuesta nosotros vamos a democratizar la cultura todo aquel que quiera ver la Riega pueda ir a verlo ¿por qué no? no puede haber ciudadanos que no conozcan infraestructuras culturales de primer orden y no las conozcan porque el ayuntamiento tampoco pone los mecanismos para que puedan llegar lo mismo le digo al Atleti todos los ciudadanos somos socios del Atleti hemos puesto todos dinero unos de manera directa otros indirecta es patrimonio de todos ¿por qué no lo vamos a visitar? porque el conjunto de los ciudadanos de Bilbao no son malos socios son unos socios más también el Atleti es patrimonio de todos y tiene que estar al servicio de todos y todos los ciudadanos de Bilbao que lo quieran ver ¿por qué no lo van a ir a ver? jornadas de puertas abiertas está aprobado en juntas generales en el ayuntamiento de Bilbao también impulsamos medidas en ese sentido bueno pues esas infraestructuras son tan de los socios yo soy socio del Atleti como del conjunto de los ciudadanos de Bilbao por lo tanto democraticemos esas estructuras abramoslas a la gente porque son de la gente y por lo tanto hagamos esfuerzos para que no lo tenga que pedir sino que el ayuntamiento se lo traslade mirad fundamental pilares fundamentales de la construcción de ese nuevo modelo económico una fiscalidad justa y progresiva el 87% lo decía antes de la gente en Bilbao piensa que paga mal los impuestos los hay que creen que pagan mucho los hay que creen que pagan poco pero desde luego todos convienen en que no se paga lo justo por lo tanto habrá que hacer un análisis que nos lleve a establecer una fiscalidad progresiva y sobre todo justa mirad el ayuntamiento ingresa por recursos propios 177 millones de euros el 36% viene directamente de lo que se recauda por diferentes conceptos que son más o menos estables pero por ejemplo en anomalías de la recaudación el IBI la categorización de las calles hay ejemplos claros lo hemos llevado a pleno no lo han querido abordar hoy está igual de categorizada una calle como San Francisco o mejor dicho está más categorizada paga más un ciudadano que vive en San Francisco que en la Plaza del Gas no hay más que ir por la calle de San Francisco y ver las viviendas y ir a la Plaza del Gas y ver las viviendas eso pasa en Bilbao eso pasa hoy y eso es no abordar los problemas de raíz tenemos que intentar por todos los medios que eso se ponga negro sobre blanco y en ese contrato ciudadano que nosotros establezcamos con el conjunto de los ciudadanos que tenga claro que se va a pagar lo justo y necesario para mantener esta ciudad por lo tanto una fiscalidad progresiva y sobre todo suficiente es un elemento fundamental mirad quiero terminar diciendo varias cuestiones pero no me quiero ir en el tiempo una ciudad que progresa es una ciudad cohesionada socialmente y para cohesionar la ciudad socialmente necesitamos invertir el crecimiento que esta ciudad ha tenido en los últimos años esta ciudad ha crecido del centro a los barrios nosotros vamos a hacer que eso sea absolutamente inverso de los barrios hacia el centro porque la parte llana de la ciudad está suficientemente cuidada lo que no tenemos tan cuidado es nuestros barrios altos que orográficamente tienen grandes dificultades de accesibilidad de movilidad y por lo tanto tenemos y necesitamos establecer mecanismos para que sobre todo porque la pirámide de población en los barrios altos está mucho más inclinada en favor de la gente que más años tiene tenemos que establecer los mecanismos para que el Bilbao del 2030 sea un Bilbao bastante más amable con ese uno de cada tres ciudadanos que hoy tiene más de 60 años pero es que en el año 2030 el 5,8 de los ciudadanos de Bilbao tendrá más de 80 años fijaros de qué estamos hablando se nos van los jóvenes los mayores que se nos quedan los vamos a confinar en sus casas no puede ser no puede ser tenemos que generar oportunidades para que esa gente pueda normalizar su vida por el conjunto de la ciudad transparencia el gobierno socialista también ahí va a marcar un punto de inflexión si hoy las comisiones son abiertas son porque nosotros lo llevamos al pleno si hoy el presupuesto se visibiliza algo es porque nosotros lo llevamos al pleno yo os garantizo que con un alcalde socialista los ciudadanos podrán ver hacia dónde va el destino de cada euro el otro día hablaba con un ciudadano que me paró en Arangoite y me decía mire que mi pueblo se publica un bando que se pone en las puertas y ahí vemos cada mes cuál es el estado de cuentas lo que ingresamos y lo que gastamos y cómo lo gastamos bueno pues eso en Bilbao es posible gracias a los mecanismos que tenemos en el propio ayuntamiento y lo vamos a implementar por lo tanto generar oportunidades para los jóvenes amabilizar las estructuras para los mayores establecer mecanismos de cohesión para todas las generaciones infraestructuras muy importantes transporte público espina de pez lo hablábamos antes nosotros vamos a optimizar los recursos de Bilbo Bus vamos a hacer que los menores de 14 años no paguen el billete porque creemos que ahí no estamos haciendo un gasto estamos haciendo una inversión y desde luego yo garantizo que los ciudadanos que están en los barrios altos van a tener capacidad para moverse por el conjunto de la metrópoli porque esa es otra cuestión que vamos a cambiar vamos a unir esfuerzos con el conjunto de ciudades y pueblos del entorno de Vizcaya no puede ser que Bilbo se pelee con Baracaldo se pelee con Basauri se pelee con Portugalete tenemos que unir esfuerzos para que ese millón de personas que tienen la metrópoli jueguen en una misma dirección y tengamos más oportunidades de crecer si somos capaces de generar ese crecimiento juntos tendremos menos tasas de paro y tendremos mayor capacidad de competir con el conjunto de las ciudades de España mirar termino diciéndoos que tenemos que hacer un cambio de modelo económico y social nosotros sabemos cómo hacerlo no nos tienen que explicar cómo lo vamos a hacer sabemos por qué hemos tocado baldosa como la gente porque somos esa gente nosotros somos gente reconocible con un proyecto que hizo que hace y que va a hacer y yo garantizo a los ciudadanos de Bilbao que un vecino más como el conjunto de vecinos que se comprometerán en la lista del Ayuntamiento de Bilbao va a preocuparse no de los problemas de ese vecino sino del vecindario nosotros somos ciudadanos comprometidos que más allá de los asaltos celestiales que nos prometen algunos tenemos soluciones terrenales a eso nos comprometemos a eso nos vamos a comprometer y tener las garantías de que en este proyecto de cambio hay mucha gente ahí fuera que nos va a impulsar a hacer un proyecto ganado muchas gracias de que en este